Galilea Montijo compartió a través de sus historias de Instagram un vídeo en el que aparece tomándole una foto a su comadre Inés Gómez Montt, quien posa de todas las formas posibles para que la conductora capture el mejor momento y luz a su outfit. En el vídeo se escucha que Inés le pregunta a Galilea si se ve chingón a su blusa, a lo que la presentadora responde que sí. Sin embargo, lo que llamó más la atención de la grabación no fueron las poses o lo que dijo Inés, sino que Galilea aparece de espaldas y en cuclillas, pero pocos segundos después se levanta y deja en evidencia el gran trasero que tiene la Halley Science. Aquí te dejamos el sensual vídeo que deleitó la pupila de sus millones de fanáticos. No cabe duda de que la Gali tiene muchas curvas y aunque suele usar prendas bastante holgadas, deja claro que cada centímetro de su cuerpo es un deleite. Los comentarios por parte de sus admiradores no se hicieron esperar y no dudaron en dejarle sus mejores halagos. Aquí te dejamos otras fotos de la misma escena. Hace un par de días Galilea publicó una fotografía en la que aparece como Dios la trajo al mundo, y aunque es de hace algunos años, no oculta toda la belleza de la mexicana. A pesar de que Galilea ha sido duramente criticada en los últimos meses, ella dice que está más feliz que nunca y que le importa muy poco el que dirán. ¿Qué opinas de la erótica grabación? Con información de Instagram y LNN fotografía propiedad de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.